Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Zaz. En el vídeo de hoy os enseñaré a conseguir la que para mí es el mejor arma legendaria que podemos equiparle a nuestra compañera Karla. ¿Estáis listos? Pues empezamos. Para conseguir este arma tendremos que entrar al circo que nos encontraremos nada más iniciar el acto 3. Una vez que estemos dentro buscaremos a un NPC llamado Akabi. Este es un DJ que está al cargo de la ruleta de las maravillas de Akabi. Cada tirada de la ruleta nos costará 500 monedas de oro. Pero pronto os daréis cuenta de que el tal Akabi es un estafador y está manipulando la ruleta para que nunca ganéis. Ojo, que si os atrevéis a llamarle a la cara estafador encima tendrá algo más que decir. Para conseguir el arma legendaria deberemos ganar a Akabi en su terreno porque quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Usaremos a un personaje con buen juego de manos con el que le robaremos un objeto en particular, el anillo de Dijin. Este anillo permite a su portador invocar la mano de mago con la que Akabi está alterando el resultado de la ruleta. Parece que al estafador no le gusta sentirse estafado y nos destierra a otro plano. Para salir de esta selva deberemos avanzar por ella hasta encontrar el portal de vuelta a casa. No os preocupéis por los enemigos, no son difíciles de matar, pero si os da pereza matarles podéis usar el sigilo. Antes de usar el portal abrid el cofre pintado que encontraréis a su lado. Este contiene el arma legendaria que estamos buscando. Este arma es un tridente llamado Nirulna, que después de lanzarlo vuelve a la mano de su portador, lo que lo hace perfecto para nuestra compañera Karla. Además, dañará a los enemigos en un radio de 6 metros desde donde impacte y nos dará dos nuevas habilidades muy potentes. Si usáis a Karla Carrango como yo, os daréis cuenta de que esta arma lleva su daño a otro nivel, cosa que os vendrá muy bien para empezar con buen pie el acto 3. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os animo a suscribiros al canal, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.